Bueno, hoy tocaría en sólo 13 kilómetros, sólo 13 kilómetros de montaña, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el domingo no puedo salir. Entonces, claro, tendría 48 del domingo, perdón, 48 domingo y 13 de hoy. Así que vamos a hacer una entre medias. Vamos a hacer hoy, que es viernes, que tenía que haberlo hecho ayer jueves, pero ya digo, grabo de noche, que tampoco se ve nada, que es muy mala grabación. Digo, bueno, pues lo hago viernes por la mañana, que hoy podía. Así que haremos unos 30, 30 y algo, lo que podamos, porque es muy tarde, hemos salido a las 10 y 17, pero ahora está ya contando el cronómetro. Y estoy aquí parado, o sea que las medias y todo luego afecta, pero bueno. Pues materiales. Llevo cuatro o cinco trozos. Orejones. Orejones solo llevo unos, ¿eh? Luego, para estar energético, en forma magdalena, llevo cuatro o cinco, ¿vale? Luego llevo agua, esta cantidad, para salida, isotónica. Un par de geles, un traje de 700. Almentos. Nada, un poquito de bicarbonato, por si las moscas. Aquí que llevo, sí, eso, los bicarbonatos. Y luego llevo... Vale, y la almendrina, que el otro día se me olvidó. Uy, la llevo. Un poquito de almendrina, o es una cuchara gorda, no sé, pesará 50 gramos, 60 gramos, algo así, ¿vale? Almendrina, crema de almendras, ¿vale? De aquella leche de almendras. De hacer leche de almendras. Pues venga, con esto tenemos que tirar... Bueno, sin problemas, porque son 30, 35, algo así, yo creo que haremos. Así, si hacemos 35, nos quedan 25 para mañana. ¿Y qué pasa? Que esta noche tenemos directo. Esta noche es directo. Entonces, voy a ver si me da tiempo de editarlo y subirlo a YouTube antes de que se haga el directo. Ya veremos si me da tiempo. Tengo pendiente de otro compañero. No penséis que me olvido. Tengo pendiente del Excel aquel del organizador aquel de las bajadas de peso cuando haces dieta y tal. Pero se va juntando uno en treno con otros, con editar, con grabar, con subir, con esto, con lo otro. Y no voy pudiendo, ¿vale? Pero bueno, en cuanto pueda lo grabo, ¿vale? Hay que ponerse con la webcam bien y todo, y con el grabar el escritorio y todo el rollo. Es un poco entretenido y, claro, no es ponerse solo un momento, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, guardamos los materiales y nos vamos al lío, ¿vale? Pues listos, venga. Kilómetro siete y medio, cuarenta y seis minutos, ¿vale? 50 segundos, pues venga, comemos kilómetro siete y medio pastelito energético con forma de magdalena, ¿vale? Lo comeremos en dos o tres bocados y dejaremos que se le saca un poco en la boca para que se asimile, digamos, poco a poco y no haga tanta digestión, ¿vale? Seguimos. Bueno, nos vamos a dar la vuelta, 10.800 en una hora seis, casi siete, ¿vale? Y, a medida que quita, nueve coma siete parece que es, nueve coma siete por hora y minutos kilómetro a seis, diez, ¿vale? Bueno, pues iniciamos la vuelta porque tengo muy poca batería, no puedo hacer una video grabación maja, que no lo he cargado bien en la cámara. Y se va a joder todo, va a tener que, va a hacer cuarenta kilómetros y hacer una grabación mala, pues no. Entonces, mañana haremos los cuarenta y dos que faltan, o cuarenta que faltan, hoy media maratón, mañana maratón completa de montaña, y ya está, ¿vale? No me voy a el desnivel luego. Que me quedo sin batería, así que venga la vuelta, pero rápido. Kilómetro catorce, nuevecientos sesenta, bueno, kilómetro quince. Faltan treinta metros, ¿vale? Tiempo, una hora y media justo, hoy vamos, ¿vale? Pues mira, quince kilómetros, una hora y media justo, vamos a diez por hora. De media, ¿vale? Y desnivel antes marcaba tres cinco veintisiete. Antes que no me he querido entretener. Bueno, pues medio, medio no, uno entero. Para estar energético formada de arena, a trocitos, nos lo comemos y seguimos. En casa acabo la grabación, que no tengo batería y me ha saltado además la alarma de incendio, aunque está mi mujer, pero vale que por lo que sea me voy directo a casa y luego en casa explico el acabar del vídeo. Llevo veinte kilómetros y medio en dos horas un minuto. Vale, espero que me dure la batería. Vale. Dos horas seis, veintiún kilómetros quinientos. Y diez coma dos de media en kilómetros sola y cinco cincuenta en la media minuto del kilómetro. Desnivel, seiscientos cuarenta y nueve positivos, ¿vale? Y ya está. Calorías no son las que sean. Ahora no se ve hasta que no se para. Pues venga, hasta otra. Solo he consumido dos trozos de pastel energético en forma de magdalena. Me ha sobrado esta isotónica sobre casi llena, ¿vale? De quinientos y prácticamente el agua entera, ¿vale? Me he oído directo a casa por el tema aquel de la alarma que decía y por eso no he parado allí. ¿Qué iba a decir? No he necesitado ni... Solo he cogido orejones, ¿vale? Los dos trozos de magdalena isotónica y los orejones. Y ya está. Ni... ¿Cómo se dice? Ni almendrina ni geles, ¿vale? Y voy a decir algo más, pero ya está. Ah, eso. Que el reto hoy estaba en que, claro, eran veintiún kilómetros y medio han salido una maratón. Seiscientos cincuenta positivos. Y hacerlo con novecientos de agua en total. Con calor que mete, ¿vale? Ahora serán las... Mira, son las doce y media. Doce y veintinueve, ¿vale? Entonces... ¿Vale? Que era un poco el reto, era conseguir hacerlo con poca agua además. Pues venga. Hasta otra. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal!